La mañana de este jueves, más de 100 trabajadoras sexuales que realizan el enganche de clientes en la vía pública realizaron una marcha en protesta por la disposición emitida por el alcalde Wilson Heraso para que ingresen a laborar en los centros de tolerancia autorizados para reabrir. Las trabajadoras sexuales argumentan que en las calles trabajan mujeres de edad avanzada, quienes no podrían competir con las jóvenes que laboran en los centros de tolerancia. No, las compañeras no están de acuerdo en irse a los centros de tolerancia porque dentro de la asociación tenemos personas mayores de edad, quizás no tienen ya el físico, el cuerpo para pararse en un centro de tolerancia, hacer competencia a las demás compañeras. Ellas trabajan aquí, lo que es en la urbanización del casco central y nuestras compañeras tienen sus clientes fijos, en el cual un centro de tolerancia les va a causar un perjuicio por la competencia. Exigieron ser recibidas en el municipio y dicen haber llegado a un acuerdo con Manrique Orellana, director municipal de deportes y recreación, que incluye una nueva reunión para definir su lugar de trabajo. Bueno, dentro de la reunión que vamos a tener, ahí se va a señalar el lugar donde nosotros y las compañeras desean trabajar, mis compañeras trabajadoras sexuales, para así no ser perjudicadas ni ella ni la sociedad. Mientras tanto, seguirán en las calles. Mientras no existe el lugar determinado, las compañeras seguirán trabajando en las calles y debido al diálogo que se tuvo hoy aquí con las autoridades municipales, tal vez puedan que se detenga el operativo. Reportó Alba Ojeda para Habla Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!